¡MESI! 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 ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Lionel Messi ha sentenciado hoy la Liga Am. El astro argentino fue clave en la victoria del PSG hoy en casa, en el Parque de los Príncipes, ante el Lens. Leo marcó su decimoquinto gol, lo que significa que sigue siendo el mejor del PSG y de Francia, con 14 asistencias y 15 goles. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora desde París! Una fuente de la capital gala acaba de informar que inmediatamente al terminar el partido del Paris Saint-Germain contra el Lens, Messi le dijo textualmente al jeque que no va a seguir en París la próxima temporada y que ya lo tiene todo cerrado con el Barcelona. La misma fuente asegura que Nasser Al-Khalayfi pilló un cabreo monumental con Lionel y se fue sin saludar al crack albiceleste. Este ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.